¿Estás Panamanian? No. ¿De dónde estás? Unos Estados Unidos. ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Sí. ¿Sabes qué es calor? Calor. Calor en inglés. Mucho calor, como dice una chola por ahí. Hola, Panamá. Felicidades, feliz día de independencia. Independencia, pero luego somos griegos, sí, griegos, colombianos, y todos aquí. Gente de Costa Rica. Exacto, Pura vida, Costa Rica por acá. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Panamá? Obviamente después de mí. Bueno, después de usted me encanta el lugar, me encanta el ambiente, la gente especialísima. ¿Y el calor? El calor no es mi fuerte, pero aquí estamos haciéndole fuerte. ¿Hasta que tú no te pones caliente? Bueno, sí, de a poquito. Un saludo a todos, excelente, lindo acá. Los invito para el que esté en la casita, se venga para acá y disfrute, disfrute de algo hermoso como son las fiestas patrias. Ay, gracias papi, mira, a ver, puro extranjero aquí los panameños en la playa emborrachándose, qué horror. Mami, cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Jugo de caña. Oye, ¿a quién tienes que exprimir? Al que quiera. Vamos a exprimir un par de políticos, a ver si nos sacan algo de plata para nosotros. Esto está muy bien. ¿Cómo funciona esta locura, mami? Lo meten, lo aprietan, lo exprimen. Él mismo. Y entonces el jugón de caña, ¿no te la tragas directo? No. Ya, bueno, vamos a probar el jugo de caña, caña fístula. No, ¿qué pasó? ¿Y el bebé? ¿Aquí hay un bebé? Yo tengo un bebé. Ay, parece como que tuviera un cochecito. No, cariño, yo no tengo bebé, mi bebé está ahí atrás. ¿Tu bebé? ¿Ese es un bebézón? Ese es mi bebézón. ¿Un bebézón? Ese es mi bebézón. Bebézón. ¿Tú le das bebézón? ¿Cómo no? Le voy a dar bastante bebézón. ¿Lo tiene grandote? Ah, yo no sé. El bebézón acá en el cachete. Ah, en el cachete. Besote, la gente cómo le gusta pensar mal. Oye, ¿y entonces qué es lo que más te llama la atención a ti en los desfiles? Mucho fervor patriótico, muchos niños. Salimos a conmemorar nuestra patria con gran fervor. Esto sí sonó bonito. Ay, bello. Muchos saludos a la gente de Quien TV. Abajo el aumento en la edad de jubilación. Abajo el aumento en la cuota obrero patronal. Abajo el gobierno que no escucha al pueblo. Si se une todo el pueblo. No lo vencerá. Si se une todo el pueblo. No lo vencerá. Papi baja que a negrito. Viva la lucha del pueblo en la casa. Chuso, porque este sol, hermanito, este sol está cruel. Ese muchacho va a pasar de ese blanco rosadito a hacer chocolate chamucao. Oye, abajo. Yo lo entendí bien. Abajo el aumento. Para abajo o es para arriba. Qué comodidad. Mira qué comodidad. Qué dulzura. Qué glamour. ¿Cómo están? Bien. Oye, qué comodidad. Ustedes sí supieron buscar su sport. Para los que no han visto. Aquí abajo. De estas cápsulas modernas. Hay dos peladitos. Ellos saben cómo hacer su fiesta patria. Buenas. ¿Cómo estamos? Está bien sudadito, papi. ¿Usted desfiló? No. ¿Qué anda haciendo? Que te están sudando. Ay, Dios mío. ¿Usted cómo ha visto los desfiles este año? Bien perfecto. Perfecto. Bien perfecto. ¿Cómo está entonces usted? ¿Usted se siente también bien perfecto? Perfecto. Hay que estar sudadito. Hay que secar. Pero estamos bien perfectos. Perfecto. Oye, aquí nos encontramos con la gente del No Meduca. Del Meduca. Que están aquí dándolo todo. Aquí me encuentro con la señora Benigna Escobar. Uy, Benigna. Eres bienvenida aquí en TV. Vamos a dar una vueltita a las dos. Una, dos, tres. Uy. Uy. Sabe, ¿no? Siempre participando, este, apoyando a los colegios que lleven el orden adecuado. La perfección me educa para toda la vida. Oye, así como dijo el señor, bien perfecto. Perfecto. Así mismo, mi amor. Un saludo. Un besito. Bueno, aquí vemos a las muchachas que no solamente agarran una batuta, sino que tienen dos. Y ya vienen dándolo todo. Y allá atrás venimos a las muchachas que quieren volar. En mis tiempos yo era batutera. Pero era bonita. No como esa. Ay, oye, ya proyecta. Saludos a las pelas. Grabame las pelas para ver. Mano, qué ganas de venir a mamar calor. Y ahora nos vamos a buscar a los mejores niños vestidos de patria. Así que acompañen. Tú no estás vestido de patria, así que ni vengas. Estamos buscando a los niños vestidos de patria. Y este se vino con el cabello rojo. Hola. Este es rojo de arriba abajo, para que sepan, ay, ay, ay. Ellas tienen los logos en las manos y todo, mi amor, esto es un despliegue de la belleza panameña, el nido de águilas. Mi alma, mira eso, oye, 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 oye. Eso es el oro de la patria, no tienen ni carne para aguantar este fili y ella va, porque va, porque así es que se les rinde honor a la patria, ¿verdad? Ellas nunca se habían puesto una ropa tan caliente como esa. Y hoy están dándolo todo en la patria y usted viendo la tele en la casa. ¿Esto qué es? ¡Joder, dale, José Luis! ¿De dónde vienen ustedes? En Nueva York. ¡New York! ¿Pero ustedes son panameñas? Sí. ¿Cuántos años tú tienes de vivir en Nueva York? 32 años. ¿Y tú siempre vienes a los desfiles? A mi país, siempre a Panamá. Oye, la gente viene a los carnavales, pero tú vienes a los desfiles. Los desfiles y carnaval y todas las fiestas que pertenecen a Panamá. Porque eso es hace patria. Patria. ¡Una boya para las pelas! A ver, ven acá, bella. ¿Tú también vives en Nueva York? No, yo soy de Colón. Tú eres de Colón, tú vives en Colón, bella. No, en 5 voy a marchar a los bomberos, soy bombera. A tú eres bombero, mira, ve, esto de otra forma. Se patria una bulla pa' ella. Está riquísima, mira, ve, tú sácame esta belleza, mi amor, porque esto es carne pa' la gente. ¿Cuál es la pena? Oye, ninguna. ¿Tú dónde eres? La que yo, Panamá. La ciudad bella, ¿cuál es tu número pa' que la gente, o tu Instagram, pa' que la gente te siga? No, mi amor. Entonces vamos a poner de ella, pues. Esa cita riquita. Vamos a sentarnos aquí, vamos a parquear. Oye, mándale un beso a la gente quien te ve. Ay, oye, ¿cuál es tu cuenta de Instagram pa' que la gente te siga? Yo te quiero seguir. ¡Ay, qué rico! Ay, no, que me llaman a mi celular, bella. Me llaman a tu celular, dilo, pues, suéltale. Oye, 6, 5, 5, 5, 7, 3. ¡Ay, ay, ay! Bien, amigos de Quien te ve, desde aquí, desde el desfile en la cinta costera, les vamos a dar la despedida de mi reportaje, espero que no les haya gustado. Y si les gustó, qué pena, lo estoy diciendo al revés, al propósito. Esto es Quien te ve, cojo. Aquí estoy con mis manas, yo venga, chico. ¡Hey, hey, hey, hey! ¿Pabe? ¡Eh! Esta broma en tu camila de risa. ¡Eh, tú! No agarres rabia y si lo viejo te quitan el control. ¡O un ahuevado como este! Suscríbete a este canal, donde te tendremos videos de lunes a viernes a las 7 y media de la noche. ¡Estás loco, manito! ¿El programa de esa de salir que sacaron? ¡Ajá! ¡Y ellos! ¿Estás bien? Ya sabes, suscríbete. O si no, dale click a este botón de aquí arriba pa' que vean los videos recomendados. ¡RAMILO! ¡TEME A MI TELÉFONO! ¡Sí! ¿Quién está, vaina? Te voy a gustar. ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Pfff!